Los sábados a las 4 de la tarde Puro más el hombre que la ve Está listo tu huevo tibio Rómpelo tú, Dilma ¡Qué horror! Son únicos y divertidos Abro qué harías tú si te quedaras solo con la reina Creo que esto no dependería de lo que tarda el rey en Valver La Maratón de los Picapiedra Los sábados a las 4 de la tarde por ATV ¡Suscríbete al canal!